¡Hola! ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? ¿Dónde está la cámara? Os preguntaréis qué es lo que hago en Casa de Elena, aunque bien sabe Dios que yo vivo en Casa de Elena. Sabe Dios, sabe Dios. ¿Qué venía a hacer a tu casa, Elena? ¡Salmorejos! ¿Y vos no? ¿No hemos hecho en nuestra vida un salmorejo? Los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de pan blanco, o sea, el del día anterior, mejor. 500 gramos de tomate, si está madurito, mejor. Una cucharadita de sal con un diente de ajo. 15 gramos de vinagre y 95 de aceite. Echamos el diente de ajo y la cucharada de sal. Y ahora echamos los tomates. Lavadita. Ahora cerramos un poquito la Thermomix. Y le ponemos al programa 5. 30 segundos. Me ha muerto más todas las tostadas. Y 30 segundos a velocidad 5. Ahora vamos a añadir el pan. Y el vinagre. Y otra vez la bola de matapá. A roger. Y 30 segundos. Y 30 segundos. Cambio de localización. He venido al súper a comprar sus buenas patatitas y su jamón en tiras que os voy a contar mi pequeño drama. ¿En qué momento me pones tú a mí que esto es jamón en tiras para cocinar? Si estos son taquitos de toda la vida del señor. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Va a despistar? Me confundes. Y aquí tenemos el salmorejo. Ahora lo vamos a meter un poquito en la nevera para que se enfríe. Aquí tenemos el maravilloso salmorejo que huele que te caga a las patas abajo. Y vamos a proceder a probarlo. Para eso mi amiga Lina ha sacado este pedazo de este que voy a coger el salmorejo entero. Y cada uno. Espérate. Lo voy a probar. Quédalo ahí. No os mováis. Hostia, está rico en verdad. Le doy el aprobado. Dile que sí, no sé si te cagas de no. Hola, ¿qué pasa? Soy la Miriam de la edición. Que me he dado cuenta de que se me olvidó deciros varias cosas. La primera, que los piscos de jamón y el huevo es para echárselos al salmorejo. Y la segunda, es que no he despido ni el video ni nada. De verdad, que vaya, soy la dejadez absoluta, eh. Es que más de intento de youtuber de mierda que soy. Es que me merezco lo poco que tengo. Demasiado tengo. Que bueno, que eso. Que espero que os haya gustado el video. Que le deis me gusta, me dejéis comentarios, cosas diversas por ahí. Que ya subiremos otro así más de recetas porque, no sé. Y nada, nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Gracias.